Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de reforzamiento del módulo cero del tema aula virtual. Bien, en esta oportunidad tocaremos un breve refuerzo acerca de los temas tocados en este módulo y algunos tipos de herramientas que deberemos dar en cuenta. Como primer punto debemos tener en cuenta que toda entrega de actividad y los materiales se encuentran en el aula virtual donde estamos llevando este curso virtual, la cual la dirección web de esta página es estudiantesavp.ucontinental.edu.pe. Para comenzar quisiera que respondan esta encuesta, la cual simplemente tiene dos preguntas. La primera corresponde a si revisaron los materiales sobre plataformas educativas y la segunda es si crearon su cuenta en mil aulas. Por favor nos tomamos unos breves minutos para poder dar respuesta a esta encuesta. Bien, veo que en su gran mayoría ya han revisado el material, han creado su cuenta sobre la parte de mil aulas. Perfecto. Bien, vamos a continuar. Recordando un poco, mil aulas es una plataforma en la cual nos permite crearnos una cuenta gratuita para el manejo de una plataforma LMS, en este caso Moodle, la cual al momento de crearnos tendremos acceso a nivel administrador para poder utilizar esta plataforma. Debemos también tener en cuenta que esta plataforma estará disponible para nosotros por un tiempo ilimitado, a menos que se incumplan los siguientes requisitos. El primero de ellos es que se detecte o que su sistema de la plataforma mil aulas detecte que no hay actividad durante un mes. lo que hará es suspender temporalmente la, el aula virtual y si en caso detecta que durante tres meses no había actividad dentro del aula virtual, eh, daría por eliminación de la cuenta debido a que es una opción gratuita en este caso. Aquí en la pantalla damos a conocer los pasos para poder crear nuestra cuenta en mil aulas. Primero debemos crear el sitio, o perdón, el nombre de nuestro sitio. Después deberemos colocar nuestro correo electrónico, escoger el idioma del sitio web, aceptar los términos y condiciones y crear sitio. Una vez realizado ese paso, nos llegará un correo electrónico como este, en el cual veremos nuestra dirección web, nuestra aula virtual, virtual, así como nuestros datos de acceso, como administrador, que nos facilita la plataforma. Bien, para comenzar esta parte es una sesión práctica. Deberemos ingresar a nuestra aula virtual. Por favor, ingresen a la dirección web de su aula virtual que han creado en mil aulas. En la parte superior encontrarán el botón de acceder e ingresen sus datos de acceso que les han enviado por correo electrónico. Son estos datos de aquí. Deberán ingresarlo para poder loguearse y comenzar con la sesión del día de hoy. Para mi caso, yo también accederé a mi plataforma en mil aulas en este caso. Muy bien, ingreso a la parte de mi plataforma, presiono el botón acceder e ingreso mis datos de usuario. El usuario que me han enviado y la contraseña que tengo. Muy bien, yo ya me encuentro aquí dentro de mi plataforma para poder empezar a trabajar. Bien, por favor, les daré un par de minutos para realizar esta acción de ingreso a su aula virtual. Gracias. 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 Bien, una vez que estamos dentro de la plataforma, vamos a seguir esta secuencia de actividades a fin de poder realizar un reforzamiento general. Ahora, veremos un poco de lo que viene a ser la personalización de nuestro perfil, en este caso, generaremos un curso, crearemos un usuario, ese usuario será asignado a un curso o al curso que previamente hemos creado, y veremos unos recursos y actividades dentro del aula virtual. ¿Ok? Bien. Para esta parte, comenzaremos el trabajo referente a la parte de la personalización del usuario. Como estuvieron revisando el material, esa opción deberemos encontrarlo en la parte de edición de perfil de cada usuario. Nosotros podremos editar nuestro perfil, así como también, si tenemos una cuenta, en este caso, de nivel administrador, podemos editar cualquier cuenta de usuario. Para realizarlo, deberemos dirigirnos a la parte superior, derecha, y encontraremos el siguiente ícono. Para acceder a las opciones de perfil, deberemos seleccionar perfil. Muy bien. Dentro de perfil, podremos encontrar las opciones que dice, editar perfil. En esta parte de edición de perfil, encontraremos la información importante de nuestro usuario, en este caso. Para lo cual, por favor, realizaríamos los siguientes cambios. Ustedes, por defecto, tienen aquí el término admin y el término usuario, si no me equivoco. Por favor, les pediría que lo puedan cambiar con su nombre, en este caso. Como se ve en este caso. Y en esta parte, por favor, harían clic en el lapicito para, básicamente, cambiar la contraseña. De esta manera, nosotros podemos actualizar nuestras contraseñas, solicitar o actualizar las contraseñas de algún usuario, ya que tenemos una cuenta de tipo administrador. Bien, damos un par de minutos para realizar este proceso de actualización de nombre y nuestra contraseña, para poder continuar con el trabajo. Gracias. 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 preguntas a través de las consultas, las consultas pueden hacer a través del chat, de la zona de participantes, levantándole mano para darles paso al micrófono o de la zona de preguntas y respuestas, no hay ningún problema, estoy atento a estas. tres opciones. Bien, perfecto. Me dicen que están bien. Como ven, la personalización se puede realizar en cualquier momento. No es necesario hacer en el primer acceso, sino puede ser más adelante. Pero sí hay que tener en cuenta estos parámetros. Ahora, un punto importante es esta parte. Esto es lo que nos indica nuestro nombre de usuario. ¿Cómo vamos a ingresar al momento de la plataforma? Si nosotros cambiamos este campo, debemos tener en cuenta que al momento de iniciar sesión deberemos colocar el nombre nuevo de usuario. Por eso en este caso no les indique que realicen un cambio en esta parte. Y también no cambien esta parte del correo electrónico ya que hace vinculación al usuario que están utilizando para evitar inconvenientes. Bien, vamos a continuar. El segundo paso que les estuve mencionando hace un momento, después de personalizar un perfil, era la parte de crear un curso. La creación de curso no es muy complicada, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. En las plataformas Moodle, en este caso, en este caso estamos utilizando, los cursos se ordenan en categorías. Llamémoslo así, que estas categorías son como carpetas. ¿Ok? Dentro de estas carpetas sí iremos ordenando, organizando nuestros cursos que vayamos creando. Esto nos da una mejor estructura al momento de trabajar en nuestra aula virtual. Como primer punto, para poder iniciar ese trabajo, debemos recordar que solo puede ser realizado con usuarios que tienen el nivel de tipo administrador o gestor. Bien, para realizar esta actividad, nos dirigimos a la opción administración del sitio. En esta barra de menús, que siempre vamos a tener disponible. Y aquí en la parte de abajo, podremos encontrar la opción cursos. ¿Ok? Perdón, cursos. Ingresamos a esta zona. Un punto importante, profesores, es, si les sale este mensaje que su sitio aún no ha sido registrado, omítanlo. No le hagan caso a esta parte. ¿Ok? Hacemos clic en cursos. Y dentro de cursos, ubicaremos la zona de cursos y administración. De cursos y categorías. ¿Ok? Ahí estoy marcando la ruta. Que se va a ir utilizando. ¿Bien? Primero entramos a cursos, categoría cursos, administrar cursos y categorías. Bien. Una vez ingresado a esta parte, podremos visualizar una interfaz similar a esta. Perdón. ¿Ok? En su caso, profesores, si es la primera vez que están creando, no han creado nada, su cuenta recién ha sido creada, solo van a ver este campo, con el término misceláneas. En este caso, verán el número de cero en esta parte, y tampoco verán esta parte. ¿Ok? Y de esta zona también que estoy poniendo de rojo, tampoco lo van a ver. ¿Ok? Estas ya son categorías y cursos que he creado previamente. Muy bien. Cuando nosotros llegamos a esta parte, tendremos una categoría por defecto denominado misceláneas. Esta carpeta, o perdón, categoría, siempre es creada por defecto. Si nosotros deseamos, podemos utilizar esta categoría, o crear una nueva categoría para nuestro caso. Esta categoría, ¿qué viene a ser? Viene a ser una opción que nos va a permitir crear un grupo de cursos, como si fuera una carpeta de archivos, donde los voy alojando, para poder ordenarlos. Para este caso, por ejemplo, yo de frente voy a crear un curso nuevo. ¿Ok? Como solo tengo la categoría miscelánea, se va a alojar en esa categoría. Hacemos clic en crear nuevo curso. Y nos va a dar las siguientes opciones. La posibilidad de asignar un nombre completo. Un nombre corto. Si en caso yo tengo más categorías, la posibilidad de seleccionar una categoría. Indicar la fecha de inicio y del fin del curso, de ser necesario. Esta parte del nombre de la ID del curso, normalmente se deja en blanco. Debido a que, básicamente, esperamos que el sistema le asigne de manera automática. Normalmente, esta opción sí se habilita cuando se tiene que vincular a otro sistema. Por eso lo estamos dejando en blanco. ¿Qué viene a ser el nombre completo del curso? Como su nombre menciona, es el nombre en sí de nuestro curso. Por ejemplo, puede ser diseño gráfico publicitario 2020 10, sección tal, el nombre completo, como quisiéramos escribir. Por ejemplo, aquí voy a colocar un nombre de curso. Voy a poner informática, en este caso, o computación. Disculpen que no estoy colocando la tilde, que la herramienta no me permite colocarlo. Y voy a poner el periodo, por ejemplo, 2020-20-2, por ejemplo. Bien. Ahora, en la parte de abajo, de nombre corto, debe ir, como la codificación, de cómo estoy llamando el curso. Normalmente, son siglas, códigos, los que hacen que pueda identificar, mi curso. El nombre corto, siempre debe ser, único. Ok. El nombre corto, siempre debe ser único. El nombre se puede repetir, nombre completo del curso, se puede repetir, pero el nombre corto, no. Ok. Entonces, ingreso aquí, computación, le pongo así, para mi caso, 2022, que va a ser mi, código. Bien. Por favor, les pediría que, realicen lo mismo. De acuerdo a sus asignaturas, creen su nombre, del curso, el nombre completo, y el nombre corto, del curso. y el nombre corto, Y el nombre露o, Bien, hasta esta parte no sé si hay alguna duda. A ver, no sé si hay alguna consulta o duda. A ver, Miquelín levantó la mano. Pregúntale con confianza, profesores. Esta sesión está enfocado en responder sus dudas o interrogantes que pueden estar presentando. Gracias. 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 Si nosotros seleccionamos la opción de archivos y subida, indicaremos el límite de cuánto va a pesar los archivos que van a poner los estudiantes como máximo. Para efectos prácticos, lo voy a dejar en 2 MB. Lo he cambiado de 100 a 2. Ok. Teniendo en consideración que cuando quieran subir alguna tarea o algún archivo, el tamaño máximo que les permitirá será de hasta 2 MB. Muy bien. Hasta esta parte de la configuración, profesores, ¿hay alguna duda interrogante? Por favor. Sí, profesor, ¿qué tiene la denominación HP? ¿Cuál es su consulta? En la parte inferior podrá encontrar el símbolo del micrófono para poder activarlo. En la parte inferior izquierda hay un símbolo del micrófono para poder escucharlo. Profesor, con respecto a la imagen, ahorita no tengo, más adelante, ¿cómo podría subirlo? Ah, sí. Justo en este momento lo voy a explicar. No se preocupe. Por ejemplo, ahorita estamos creando así valores al azar, como pueden ver. Pero después pueden ser editados. No se preocupen, profesor. Es igual. Como se actualizó el perfil, también se puede actualizar la estructura de esta parte del curso. Ok. Bien. Supongamos que ya está toda esta parte. Ok. Nos vamos a la parte inferior y presionamos el botón que dice guardar cambios y mostrar. ¿Está bien? De esta manera ingresaremos a la plataforma misma. Estamos guardando los cambios del que estamos creando el curso. Y nos llevará hacia el curso que acabamos de crear. Cuando es la primera vez que creamos el curso, nos va a dar esta ventana, que es básicamente la lista de participantes. Si nosotros deseamos, podemos omitir este caso o empezar a matricular a nuestros estudiantes. Para que nosotros veamos este curso en nuestra página inicial cuando ingresemos, deberemos inscribirnos en este curso. Para poder inscribirnos, deberemos dirigirnos a la opción matricular usuarios. Ok. Y en esta parte de opciones de matriculación, ingresaremos nuestro nombre. Como hemos cambiado nuestro nombre de usuario, ya no somos admin. Hemos puesto nuestro nombre personal. ingresaríamos acá en nuestro nombre. En mi caso, está como José Loya. Bien. Entonces escribo José Loya. Ahí está. Ahí está. Y como ven, al momento de empezar a escribir el nombre, me va a generar la lista de posibles resultados. En su caso, ustedes tienen un solo usuario, por lo tanto, va a ser mucho más sencillo buscar. Pero si en caso nosotros tenemos varios usuarios con la misma denominación, nos va a salir de esta manera. Simplemente para matricular, deberemos hacer un clic sobre el usuario matricular. En este caso es este. Y se nos va a agregar a la parte superior ese usuario. ¿Ve? Lo voy a ver así resaltado. Esto significa que es un usuario seleccionado para que se matricule en el curso. Una vez realizado este proceso de selección de nuestro usuario, deberemos asignarle un rol. El rol indica el nivel de permisos que va a tener la persona que estoy matriculando dentro de este curso. Si es un profesor, le asignaré el rol de profesor. Si es un estudiante, le asignaré el rol de estudiante. En este caso, profesores, como ustedes tienen una cuenta de nivel administrador, a pesar que ustedes lo matriculen como profesor, seguirá teniendo las cuentas de nivel administrador. Pero en usuarios nuevos que les asignen un permiso diferente, les cambiará obviamente el permiso asignado. Ya que cuando ustedes creen un usuario nuevo, no se les asigna un rol de manera directa, sino un rol, pero dentro, o mejor dicho, funcional dentro del curso. Para este caso, como nuestro mismo usuario va a ser nuestro usuario docente, seleccionaremos la opción profesor. Ok. Hacemos clic en profesor. Como ven, cambiará nuestro rol. Ya tenemos nuestro usuario seleccionado, nuestro rol. Ahora nos tocaría matricular usuario. Por favor. Profesor, no me sale la selección. La selección de usuarios no me sale. Está en blanco. No hay selección. Aquí, profesora, debe escribir su nombre, por ejemplo. No sé con qué nombre de usuario está. Ya le puse mi nombre a Amparo Sainz. Ahí. ¿Le sale? Se refiere al inicio, ¿no? Al inicio tiene que ser lo que puse al inicio mi nombre, ¿no? Claro. Hace un rato hemos cambiado nuestro nombre de admin a nuestro nombre de usuario normal. Si realiza ese proceso, lo va a encontrar con su nombre. Caso contrario, si no ha realizado el proceso de cambio de nombre que hace rato hicimos, búsquelo como usuario admin. Usuario. En todo caso, lo que puede hacer profesora es puede hacer un clic en este triangulito desplegable y le va a salir la lista de sus usuarios. Como ustedes recién han creado la cuenta, no tienen usuarios matriculados, le va a salir solamente su usuario principal. En mi caso, me salen más opciones porque yo anteriormente estaba trabajando en este curso y estaba haciendo pruebas. Por eso tengo una gran variedad de usuarios. Ya salió profesor, ya. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora simplemente hacemos clic en matricular usuario. Lo que va a ocurrir en esta lista de participantes, se nos va a agregar nuestro nombre, en este caso como ven, con el rol de profesor. Podemos ver el nombre del usuario, su correo electrónico, que nos va a hacer identificar en esta lista de usuarios. Bien. Una vez realizada esa acción, nos dirigimos a la opción continuar al contenido del curso. Y ya tendremos nuestro curso creado. ¿Hasta esta parte hay alguna duda, profesores? Simplemente hemos creado un curso y nos hemos matriculado a este. Nos hemos asignado. No sé si hay alguna consulta o duda, profesores, hasta esta parte. Bien, creo que no hay consultas. Bien. Ahora procede. Profesor, una pregunta. Sí. Dígame. Yo anteriormente había creado un curso y sobre eso quiero trabajar. ¿Cómo lo hago? Ah, sí, anteriormente creo su curso y por ejemplo no es ese curso. Pero estos pasos que me han enseñado anteriormente no lo he hecho. Ya, ok. No hay ningún problema, profesora. Si ustedes, por ejemplo, profesores, han creado un curso anteriormente. Voy a salir de esta parte. Y quiero ubicar el curso anteriormente utilizado. Me voy a otra vez al área de trabajo, esta área de menús. Selecciono la opción administración del sitio. Y vamos a seguir los pasos como si creáramos un curso. administración del sitio. Nos dirigimos a la parte de cursos. Y dentro de cursos, tenemos que hacer lo siguiente. Sección cursos, administración, cursos y categoría. Ahorita lo que estamos haciendo es los mismos pasos con los que hemos creado nuestro curso. Una vez que llegamos a esta parte, ya no vamos a hacer clic en nuevo curso. No. Si no, vamos a buscar el curso que hemos creado. Si no tenemos, si no hemos creado categorías, nuestros cursos anteriores van a estar en la carpeta misceláneas. Hacemos clic en misceláneas. En este lado derecho, va a cambiar el nombre a miscelánea. Y se va a ver todos los cursos que he creado. Ya me perdí dos pasos anteriores por mí. ¿En qué parte, profesora? Me dice cursos, administrador de cursos, administrador de cursos y categorías. Claro. Como hemos creado hace rato un curso. Llegamos a esta parte. Ya. Cursos, administración de cursos y categorías. A un costado me sale mi curso. Ya. Donde dice crear cursos, me sale mi curso que creé anteriormente. Claro. Exacto. Procesos. Usted debe seleccionar ese curso. El curso que quiera ver. Por ejemplo, yo tengo aquí demo 2, por ejemplo. Hago un clic sobre demo 2. Y como ven, no se apertura mi curso. Sino en la parte de abajo, me aparecen las características. Dice curso demo 2. Y acá es el botón que dice vista. Si nosotros hacemos clic en vista. Accederá al curso que ha creado. Anteriormente. Ok. Y aquí para matricularse nuevamente hace clic en participantes. Matricular usuarios. Y se ubica en el curso que ha creado. Para que siempre le aparezca en la vista principal cuando ingrese en el curso. Bien. Ahora. Sigue saliendo igual. Miscelánea. En miscelánea no encuentro la vista. Está debajo, profesora. Usted selecciona su curso. Hace un clic sobre su curso. Se dirige, baja un poco. Y va a encontrar el nombre del curso. Y unos cuantos botones. Tres, seis, siete botones. Está esta parte, profesora. Categorías y miscelánea. A ver. Categorías y miscelánea. Categorías y dice miscelánea. Ya está ahí. Categoría miscelánea. Categoría miscelánea. Miscelánea. Listo. Al lado derecho dice título miscelánea. Crear curso. Y aquí va a ver el nombre de su curso que ha creado antes. ¿Cierto? Ya está. Sí, sí. Ya, hágale clic sobre su curso que ha creado antes. Un clic. Ya. ¿Listo? Pareciera como si solo se actualizó un poco la página. Sí. Y aparece un resaltado al costado del nombre del curso. ¿Lo ve? De color celeste aquí. ¿En dónde, en dónde? Celeste. Ya. Conocele este que dice miscelánea. No, el resaltado también debe verlo en el nombre de su curso. También, igual que en miscelánea va a encontrar. Ya está. Ya. Baje un poco. Listo. ¿Bajó? Ya. Le sale el nombre del título, el nombre de su curso. ¿Cierto? Ya. Ya. ¿Le sale el nombre de su curso? Sí. Ya. Ahora va a encontrar aquel botón que dice vista. Vista. Ya está. Ya está. Una vez que hace clic ahí, va a poder ver el curso que anteriormente ha creado. Listo. Ya lo vi. Ya. Para que no se esté perdiendo, siempre lo encuentre en la página principal. Tiene que matricularse al curso. Para ello, diríjase a participantes, matricular usuario y matricúlese como hace un momento. Vamos a explicar el proceso, profesora. Ya. Muy bien. ¿Ok? Bien. A ver qué tengo para matricular a un usuario y cómo se hace. Bien. Perfecto, profesores. Avisos, qué contenidos se considera. Ya. Ok, profesores. Respondiendo a la profesora Rosario, la opción o este foro que nos sale al inicio, que se denomina avisos, es básicamente como una sección de noticias en el cual solo el docente, ojo, solo el docente puede publicar contenido en este foro. Y al estudiante le llega como si fuera una noticia, referente en este caso puede ser al curso. Se puede utilizar si se desea o también se puede quitar. No hay ningún problema. Pero este foro solamente se genera cuando se crea un curso nuevo. Ahora, respondiendo a profesor Evaristo, para matricular un nuevo usuario, normalmente es primero que tenemos que crear el usuario y después asignarlo como hemos visto hace un momento. Para crear el usuario, nuevamente, tenemos que utilizar nuestra barra de menús, que tenemos aquí. Volvemos a las opciones o al botoncito que decía administración del sitio. Ok. Administración del sitio. Ahora, como ven, es la misma opción que hemos tenido como hemos creado el curso, pero ya no haremos clic en curso, sino en usuarios. Ok. Dentro de usuarios, ubicaremos la sección cuentas. Y dentro de cuentas, buscaremos la opción agregar un usuario. ¿Está bien? Administración del sitio, usuarios, cuentas, agregar un usuario. De esta manera, vamos a crear un usuario nuevo en nuestra plataforma, que podremos agregar. Si recordamos la primera actividad, teníamos que crearle un usuario a nuestro tutor. Vamos a realizar un proceso similar para este caso. Bien. Una vez que hago clic en agregar usuario, me saldrá unas opciones similares a las de edición de perfil. Ok. Para este caso, nosotros deberemos asignar esa información. Primer punto, tenemos que crearle un nombre de usuario. Por ejemplo, lo voy a llamar mi tutor. El nombre de usuario es el que ustedes quieran, el identificador que ustedes crean conveniente, profesores. Puede ser mi tutor. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, como los correos electrónicos de la universidad, que es la letra inicial del nombre, seguido del apellido paterno. Ustedes pueden escoger el patrón que más les crean conveniente. Yo lo voy a llamar, en este caso, a mi usuario, mi tutor. Y deberé asignarle una contraseña. Para asignar la contraseña, es igual como hemos actualizado. Clic en el lapicito, y aquí le creamos la contraseña. Mi tutor 2020, arroba lo voy a llamar. Eso va a ser su contraseña. Profesor, pero acá me dice que usted puede generarle una contraseña automática y enviar al usuario. También se puede optar por esa opción. Simplemente debemos conocer el correo electrónico exacto del tutor, en este caso, y le enviaré una alerta. Yo recomiendo que, en su gran medida, creenlo de esta manera, utilizando o asignando directamente la contraseña. Ya que para, cuando le envíen la tarea, adjuntan simplemente este valor. Y para evitar que, digamos así, que otra persona pueda entrar a esta parte, le pueden asignar este campo. Que fuerce el cambio de contraseña cuando el participante o un usuario trate de ingresar. Ok. Seguidamente, voy a asignar el nombre y apellido. Por ejemplo, aquí puede ser, a ver, un nombre. A ver, por ejemplo, voy a poner el nombre del profesor que me ha preguntado. Voy a poner Evaristo. Evaristo. Evaristo, en este caso. Y sus apellidos van a ser, por ejemplo, de la cruz. Yo debo colocar aquí los datos de mi tutor, en este caso. Bien. Voy a empezar a rellenar estos valores, mientras ustedes también están rellenando. Muy bien. Aquí, por ejemplo, me pedirá el correo electrónico de mi tutor. En este caso, supongamos que no saben el correo electrónico de su docente. Pueden colocar cualquier correo, pero posteriormente tiene que ser actualizado al correo del tutor, para evitar inconvenientes. Para este caso, le voy a poner, por ejemplo, mi tutor arroba tutoría punto com, por ejemplo. Supongamos que ese va a ser el correo electrónico que le voy a crear. En este caso, estoy colocando de manera ficticia. Arroba tutoría punto com. En este caso, estoy colocando así valores para efectos prácticos. Y también acá tengo la posibilidad de rellenar opciones adicionales. Y en mi caso lo voy a poner que es de Perú. Y el servidor que, la zona arabia que manejamos nosotros es América slash Lima, por si acaso. Ok. Ya tengo esta información agregada. Simplemente me voy a la parte inferior de crear usuario. Nos va a mostrar una lista de todos los usuarios que han sido creados en la plataforma. Donde podré encontrar, por ejemplo, el usuario que he creado, en este caso, de manera ficticia. Como pueden ver. ¿Por qué a mí me salen más usuarios? Porque yo he ido creando anteriormente. Pero en su caso, les debe salir creado dos nomás. Y en caso no han creado un usuario anteriormente. Bien. Hasta esta parte de crear un usuario. ¿Hay alguna duda, profesores? Por favor. Quisiera saber. ¿Alguna duda de esta parte, profesores? A mí me salen unas zonas rojas que dice, la contraseña deben tener al menos una mayúscula. Ah, ok, profesor. Normalmente las contraseñas deben tener las características de contraseñas seguras. Lo que normalmente te recomienda es que sea una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter no alfanumérico. Por ejemplo, yo cuando creé mi contraseña, lo puse así. Mi tutor, 2020, arroba. ¿Por qué lo creé de esta manera? Porque contiene una letra mayúscula, al menos una minúscula, un número, un carácter alfanumérico y tiene más de ocho caracteres. Algo así deben crear profesores, una contraseña segura. Es necesario normalmente para las plataformas generar este tipo de contraseñas. Por eso le debe salir a hacerlo, profesora. Debería haber asignado una contraseña con esas características. Entonces, voy a cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Nuevamente, dale clic en el lapicito. Como hicimos hace un rato e ingresa la nueva contraseña. Puede usar inclusive esta contraseña. Es una contraseña segura. Pero ya puede generar sus propias variantes. No hay ningún problema. Bien. Una vez que ya hemos creado nuestra contraseña, me voy a mis cursos. Voy nuevamente a la página principal de Moodle. Y ubicaré mi curso que he creado hace un momento. Para matricularlo y asignarlo como estudiante, me voy a participantes. Matricular usuario. Y en este caso, busco mi nuevo usuario, mi tutor. Ahí está. Ahora me dice mi dirección de correo no vale, dice. Profesora, la dirección de correo electrónico debe tener el siguiente patrón. Puede ser un texto, arroba otro texto, punto algo. Puede ser punto com. Verifique que está ingresando algo así. Ojo, eso sí. Si en caso ustedes están colocando, digamos, el mismo correo electrónico de su usuario administrador, les va a salir un error. La plataforma normalmente valida correos electrónicos. y nombres de usuarios. Si ustedes están tratando de utilizar un correo electrónico ya existente, le va a salir un error. Trate, por ejemplo, de ingresar este texto, estos valores, profesora. Texto arroba texto punto com. El punto com no lo había hecho. Claro, es que esto le va a indicar que es una dirección ya de correo. El punto y seguida de una extensión. Ok. Bien. Ya está. Ya hemos ingresado al curso, hemos ido a participantes, matricular usuario, como hace un rato hemos matriculado. Ubicamos a mi usuario nuevo, que es mi tutor. Para este caso le vamos a asignar un rol de estudiante y matricular usuario. De esta manera en mi lista empezará a aparecer mi segundo usuario creado. De esta manera se asigna, profesor Evaristo. No sé si hay alguna consulta o duda. Sí, profesora, díganme. Sí, ahí me perdí. Ya salí ya de esta hora donde voy para matricular mi usuario. Hemos ingresado nuevamente a nuestro curso. Hemos hecho clic en la palabra Moodle. Hemos ubicado nuestro curso que anteriormente hemos creado, que nos hemos matriculado. Ingresamos al curso. Vamos a la opción participantes y matricular usuarios. Clic en matricular usuarios. Ubicamos nuestro participante en este caso, que queramos utilizar y matricular usuarios, con el rol en este caso de estudiante. Le hemos asignado. Aquí me sale tema 1, tema 2, tema 3. Ya, está bien. Le sale tema 1, tema 2, tema 3. Debe hacer clic en el lado derecho en la parte que dice participantes, perdón, lado izquierdo. Participantes, profesora. Ya, ya está. Me he encontrado al lado derecho, matricular usuarios, y ya es el proceso que hace rato hemos utilizado para matricular. No sé si hay alguna otra consulta, profesores. Ya acá matriculo a mi tutor, ¿no es cierto? Así es, profesor. Ahí lo coloco como estudiante. Claro, yo lo estoy asignando como estudiante para que no tenga permisos de edición ni nada, solamente que visualice. Ya está. Y de ahí hago... ¿Qué más? Matricular, matricular. Nada más, profesora. Listo, ya está matriculado. Pero me sale una ventanita de nombres, apellidos, así, del abecedario de A hasta la Z. Claro, más abajo va a poder visualizar la lista de sus usuarios matriculados. ¿Ve? Va a poder ver su nombre y el nombre de su tutor. Por favor. Ya está. Pongo ahí matricular usuarios. ¿Ya lo matriculó? Todavía no, profesora. Ya está. Jimmy... Paro. Hacemos dos. Ya, si están los dos, está bien. Solo hay dos. Está bien, profesor. Dos usuarios se ha creado. Yo puedo agregar más porque anteriormente he creado muchos más usuarios, profesores. Por eso no se preocupen. Bien. Ahí abajo dice a la derecha matricular usuarios. Clica ahí. No. Si ya matriculó, ya no haga clic ahí, profesor. Si no vuelve a su curso, su curso lo va a identificar con este símbolo de... ¿Dónde? ...del sombrerito. De encima de participantes va a poder encontrar ese sombrerito seguido del nombre corto de su asignatura que ha creado. Allá. Ahí vamos a volver otra vez a la parte... Vamos a ingresar nuevamente a nuestro curso. Y vamos a poder empezar a hacer los trabajos de edición del mismo. Hasta esta parte, profesores. Entonces, si hay alguna consulta o duda, por favor. Sí, profesora Rocío, dígame. Disculpe. Disculpe. Bueno, hasta aquí estoy entendiendo. Yo quería, si es posible, poder... No sé si me podría ayudar. Yo estoy haciendo un curso para la práctica, el caso práctico número 4, porque nos piden eso, hacer la sesión. En este curso, digamos, que estoy haciendo nuevo, ¿dónde se pone todo lo que nos dan como modelo la plantilla para el diseño de la unidad didáctica? ¿En qué momento? ¿Dónde cuelgo eso? No sé si me dejo entender. Ah. Eso lo va a colgar, profesora, ya cuando se hace la implementación propiamente del curso. Utilizando las etiquetas, URLs, cuestionarios, actividades que se haya planteado en el diseño del curso, profesora. Allá no entra ahí. Solo es el contenido para los estudiantes. No la misma sesión se pone ahí. Claro, es el contenido estructurado. Por ejemplo, visualiza tal video, desarrolla tal actividad. Solo directamente para el estudiante. O sea, no puedo tener en el Moodle, digamos, todas mis sesiones, registros, todo eso. Registros de participante. Cuando se matricule, va a tener la lista de todos sus participantes en este caso. Si es, por ejemplo, necesita que sea visible para el estudiante, lo puede colocar. Si no, lo deja de manera oculta. Y el estudiante no va a poder verlo. Solo usted, directamente en este caso. Perfecto. Ya. Muy amable. Gracias. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora procederemos a la parte ya de trabajo en sí. Justo lo que mencionaba, que es implementación. Pero en este caso, no voy a usar un documento ya elaborado, que solamente se ve en el módulo 2. Sino voy a explicar un poco sobre el manejo de algunas herramientas. No voy a explicar todas, solo las principales para que puedan ir empezando a manipular la plataforma. Ok. Dentro de la plataforma Moodle, cuando nosotros estemos trabajando en nuestro curso, tendremos un campo que dice activar edición. Si nosotros hacemos clic en esta opción, entraremos en modo de edición de nuestro curso. ¿Ve? Tenemos la opción que nos da un lapicito, opciones de editar, añadir opciones adicionales. Nosotros vamos a empezar a trabajar de esta manera. En la plataforma Moodle, cuando queremos trabajar, agregar recursos o actividades, maneja dos categorías. Uno que es un recurso y el otro que es una actividad. Los recursos normalmente están enfocados principalmente a elementos que nos permiten mostrar información. Mientras que la actividad permite una interacción con el estudiante. Básicamente, por ejemplo, usar un chat, enviar tareas, realizar cuestionarios, participar en foros. Lo que toda esa parte que se puede estar trabajando. Bien. Para este caso, voy a usar alguna de las herramientas más utilizadas. Les pediría eso sí que en el aula virtual dentro del módulo 0 puedan verificar el resto de herramientas en base a los tutoriales que se encuentran ahí para que no tengan ningún inconveniente. ¿Está bien? Vamos a trabajar primero con la opción de recursos. ¿Ok? Un principal recurso y el que es más utilizado de todos se denomina etiqueta. Este recurso etiqueta nos va a permitir agregar, ojo, no podría agregar información para que sea visible para nuestro participante. Por ejemplo, ¿cómo agrego esa opción? Me dirijo a la opción que dice Añade una actividad o recurso. Hago un clic en esta parte y me saldrá las siguientes opciones de trabajo. Como la etiqueta es un elemento que me va a permitir mostrar información, voy a escoger la opción recursos. Y dentro de recursos encontraré la opción que se denomina etiqueta. muy bien, hago clic en etiqueta y lo que me va a aparecer en este caso es un campo de edición de texto, en el cual podré agregar información adicional, elementos gráficos, lo que yo crea por necesario. Ok. Por ejemplo, en esta etiqueta voy a colocar, por ejemplo, una imagen. ¿Cómo agrego una imagen? Podré encontrar una opción de imagen en este símbolo de la pinturita. En la barra de edición tengo el símbolo de una pinturita. Ahora hago un clic en esta parte, hago clic en examinar repositorio, subir un archivo, seleccionar archivo. Para este caso utilizaré cualquier imagen que me parezca adecuada. Me dan un segundo, por favor. Voy a buscar. Profesor, no me sale la parte de arriba como para seleccionar imagen. Esa barrita no me sale. Perdón, profesora, no la escuché. ¿Me puede repetir la pregunta? No me sale la barrita como para seleccionar imagen. Está en blanco. A ver, le sale esta parte que dice agregar un nuevo etiqueta, ¿cierto? Una nueva etiqueta, ¿cierto? Agregar, sí, una nueva etiqueta. Está el campo general, ¿cierto? Desplegado. Ya. Sí, pero no sale la flechita. En general no sale la flechita tampoco. A ver, actualice la página, profesora. Tal vez está un poco lento. Ya salió. Ok, perfecto. Bien. Volvemos a la pinturita. Hacemos clic en para agregar imagen. Examinar repositorios. Ubicamos subir un archivo y seleccionar archivo. Ahí ubicaremos cualquier imagen. No hay ningún problema, profesores. Pueden usar cualquier imagen. Yo acá tengo una imagen tipo cabecera que puedo utilizar. Para este caso, por ejemplo. A ver. Aquí. Clic en abrir. Voy a poder identificar que al costado del botón subir archivo. Ya se ve el nombre de mi documento que he adjuntado. En este caso estoy subiendo un png. Hago clic en subir este archivo. Y me va a dar, en este caso, una vista previa de la imagen. Si yo quiero reducir el tamaño, puedo calcular un tamaño aproximado. Para que sea mucho más pequeño. Y lo dejo activo el tamaño automático para que se autorregule. En esta parte de que se describe esta imagen. Podemos agregar una información adicional. De que es lo que dice nuestra imagen o que nos muestra. Esto normalmente es muy utilizado para la parte de accesibilidad. Si en caso alguien no puede visualizar. Tomará este texto de referencia. Para el momento de usar un lector de pantalla. Para este caso. Voy a hacer clic en. La descripción no es necesaria en este caso. Y clic en guardar imagen. Como pueden ver en este caso. Mi imagen ya está. Ya se visualiza en mi editor de texto. Ok. Muy bien. Lo que voy a realizar ahora en este caso. Es. Voy a ubicar el cursor al final de la imagen. Haciendo un clic. Como ven aquí está parpadeando. Presiono la tecla enter. Y voy a agregar un mensaje textual en este caso. Bienvenido. Profesora. Aquí. Aquí me sale mi. Imagen. Pero una ventanita aparte. Y cuando hago guardar imagen. Sigue en la misma ventanita. No se mete a. Ya. Profesora. Hizo clic en la opción que dice. Eh. Eh. No agregar texto. Ahorita le digo el texto. Exacto. La descripción no es necesaria. ¿Activó este check? Ya. Sí está. He activado. Ya. Hizo clic en guardar cambios. Ya. Sí. Pero sigue. Se aparte. No se mete en. 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 Esta parte. Las imágenes deben tener una descripción. Excepto que se haya. Indicado que no es necesaria. Por eso. Profesora. Le está saliendo ese mensaje. Porque no ha hecho clic aquí. No lo activó este check. En descripción. Debajo de la parte que dice. Describe esta imagen para alguien. Hay un cuadro. Ajá. Y aquí aparece. Un cuadrito para darle un check. Hágale clic ahí. Ya. Listo. Ya está. Ya le dije. Ahora. Hago guardar cambios. Guardar imagen. Exacto. Ahora sí. Sí. Ok. Gracias. Profe. Gracias. Bien. Este. Como mencioné. Después del final de la imagen. He puesto. He hecho un clic. Como ven. Está parpadeando. En este caso. Presioné la tecla enter. Y estoy escribiendo un caso. Un mensaje. En este caso. Que es. Bienvenido. A la asignatura. Bueno. Al curso. De. Un. Y ahí colocarían. Su. El nombre de su curso. Ok. Yo simplemente estoy. He agregado una imagen. He agregado un texto. Y. Nada más. Si yo quiero personalizar un poco mejor mi texto. Lo seleccionaría. Y. Le doy la opción de B. Para agregarlo en negrita. Si le hago clic. En este símbolo de la A. Con una flechita. Podré escoger un tipo de tamaño. En este caso. Voy a escoger. Encabezado largo. Para que se pueda ver mejor. La parte de mi. Texto. Ok. Bien. Vamos a corregir aquí el texto. Y simplemente me voy a la parte final. Y clic en. Guardar cambios. Y regresar. Ahora. Como pueden ver. Ya tendría. Cargado. En este caso. Mi imagen. Y de mi. Texto. Que he agregado. De esta manera. No. 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 Voy a crear una nueva etiqueta. ¿Está bien? Para que vean la secuencia. Me voy a. Añade. Añade. Una. Actividad o recurso. Selecciono. Recursos. Selecciono. Etiqueta. Una vez cargado. Tengo el editor. En este caso. De. De texto. Y aquí. Voy a encontrar. El símbolo. De la. Pinturita. Esta pinturita. Nos va a permitir. Acceder. Agregar imágenes. A nuestro editor. Clic. En la pinturita. Nos sale. Este mensaje. Clic. En. Examinar. Repositorios. De la lista. De opciones. Que nos da. El selector de archivos. Escogemos. Subir un archivo. En este caso. Porque voy a usar un archivo. En mi computadora. Y. Clic. En. Seleccionar. Archivo. Al hacer clic. En. Seleccionar. Archivo. Nos dará la opción. De ubicar. En la computadora. Una imagen. Que pueda utilizar. Eh. Voy a buscar otra imagen. Que más o menos. Sea una cabecera. Para que sea mejor. Eh. Esta por ejemplo. Clic. En abrir. Como ven. Al hacer clic. En abrir. Al costado del botón. Seleccionar. El archivo. Me aparece. Un. Texto. En este caso. Este es el nombre. De mi archivo. Que estoy queriendo. Cargar. Me voy. A la parte inferior. Y clic. En este. Subir. En este archivo. Espero. Que cargue. Si. El archivo. Es muy pesado. Como es. En este caso. Va a demorar. Por ejemplo. En este caso. Estoy subiendo. Un archivo. Un poco pesado. Por eso. Está. Demorando. Normalmente. Cuando tratemos. De subir imágenes. Hay que tratar. Que sean. Imágenes. No tan cargadas. Para evitar. Inconvenientes. Bien. Ya que tengo. Una imagen. Que si es. Muy. Muy pesada. Por el tamaño. De la misma. Para efectos. Prácticos. Lo voy a dejar. Aquí. Tengo. Esta opción. Que me menciona. Describe. Esta imagen. Para alguien. Que no pudiera verla. Normalmente. Este cuadro. De texto. Que estoy aquí. Resaltando. De rojo. Está enfocado. Para las personas. Que no pueden ver. Normalmente. Se coloca. La descripción. De la imagen. Que se está cargando. Por ejemplo. Puede ser. Es una imagen. De color. De fondo. Con. Tales características. Que muestra. El texto. Es básicamente. Para. La parte. De accesibilidad. Para efectos. Prácticos. En este caso. Yo voy a seleccionar. En este campo. Que dice. La descripción. No es necesaria. Voy a activar. Mi check. Ok. Una vez. Activado. Ese check. Me voy a la parte inferior. Y guardar. Imagen. A ver. Ah. Perdón. Que me falta activar. Guardar. Imagen. Y como ven. Ya está cargada. Mi imagen. Simplemente. Me voy al final. Guardar cambios. Y regresar al curso. Y ya tendría. Mi imagen. Cargada. ¿Por qué. Se ve lento. El proceso. De carga. Por el peso. De mi. De mi. Archivo de imagen. Como es muy pesado. Se va a ver. De esta manera. Como yo veo. Que es muy pesado. Lo voy a quitar. En este caso. Para ejemplo. Ejemplo práctico. De mi aula. Lo voy a eliminar. Como elimino. Una etiqueta. Clic en el botón. Del costado. De la imagen. Editar. Y encuentro. El tachito. Que es para. Borrar. Clic en borrar. Confirmo. Y ya está. Desapareció. Muchas gracias. Profesor. Entendido. Claro. Perfecto. Como ven. Bien. Esto de etiqueta. Es muy sencillo. De trabajar. Está enfocado. Como pueden ver. Para mostrar. Una imagen. Agregar texto. Con la finalidad. De. Generar una ruta. Para nuestros estudiantes. En el aula virtual. Por ejemplo. Donde estamos en el curso. Todo el texto. Que se visualiza. Está generado. En base. A etiquetas. Ahora. Una herramienta. También. Muy interesante. De la parte. De recursos. Se denomina. URL. Nuevamente. Me voy. Añade. Una actividad. O recurso. Selecciono. Recurso. Y selecciono. URL. Este tipo. De recurso. Hacemos un clic. En esta parte. Está enfocado. Para generar. Enlaces. Que me lleven. A otras. Plataformas. Externas. Del aula virtual. En esta. Puedo compartir. Videos. Archivos. Audios. Lo que yo. Crea conveniente. Por ejemplo. Yo voy a utilizar. Para colocar. Un video. De YouTube. En este caso. Voy a entrar. A YouTube. En este caso. Ahí está. Voy a. Voy a. Voy a agregar. En este caso. Por ejemplo. Como estoy hablando. De computación. Buscar un video. De computación. Por ejemplo. Que es de mi curso. Y utilizaría. Un video. Que más se adecua. En lo que estoy trabajando. Por ejemplo. Voy a utilizar. Supuestamente. Esta imagen. O este video. Muy bien. Aquí tengo. El video. Que quiero utilizar. Que me tocaría hacer. Es copiar. La ruta. Del video. Como se ve. En este caso. Control. C. Ir a la parte. De mi video. Control. V. Como ven. Aquí tengo. El video. El enlace. Del video. Cargado. Ahora. En algunos casos. Profesores. No se usa. Lo que es. El BW. Usa. Una ruta. Más. Directa. Lo voy a. Generar. De esta manera. Que viene. A ser esta. Eh. Es el mismo video. Solo que. En este código. No se ve. El BW. BW. Punto. YouTube. Cierto. Si no. Se maneja. De esta manera. Cuando nosotros. Queremos. Utilizar. Una URL. Es importante. Esta parte. Cuando. Copiamos. El enlace. Debe. Mostrarse. Esta parte. Ya sea. El HTTPS. O el HTTP. Lo cual. Nos va a indicar. Que es una. Página. Web. En este caso. Para este caso. Es no. Es una parte. Muy importante. Ahora. Una vez. Que ya tenemos. El enlace. Que hemos. Copiado. Nuestro video. De aquí. Y lo hemos. Colocado aquí. Simplemente. Colocamos. Un nombre. Mira. El video. Por ejemplo. Me voy. A la parte. De apariencia. Y yo. Recomiendo. Que utilicen. Por ejemplo. Ventana emergente. ¿Por qué? Me abre. Una ventana emergente. Mi video. Si yo. Lo pongo. O utilizo. La opción. Abrir. No. La recomiendo. ¿Por qué? Porque. Reemplaza. La página. Del aula virtual. Donde. Se está trabajando. Y si utilizo. La opción. Incrustar. Simplemente. Me va a abrir. Una nueva. Pestañita. El video. Dentro de mi aula virtual. Lo que yo. Recomiendo. Normalmente. Es usar. En ventana. Emergente. Voy a cambiar. Esta opción. Y nada más. Me voy. A la parte final. Y selecciono. Guardar. Cambios. Y regresar. Al curso. Para este caso. Como ven. Aquí está. Este icono. Que es. Una hojita. Con el mundo. Y tendré acceso. A la parte de. Mi video. Si el estudiante. Se clic. En la parte que dice. Mire el video. Como ven. De manera. De ventana. Emergente. Tienen. El video. Que ha sido. Enlazado. En este caso. Para que lo pueda. Visualizar. Esta parte. Ustedes. Pueden subir. Tutoriales. Archivos. Adicionales. Que quieran compartir. Con sus estudiantes. Si. Profesora Nora. Dígame. En la parte inferior. Izquierda. Tienes. El símbolo del micrófono. Para que lo pueda activar. O en todo caso. Lo puede escribir. Por el chat. Profesora. Si. Profesora. La escucho. Dígame. Sí. Profesora. La escucho. Dígame. Sí. Profesora. Justo. En un momento. Vamos a tocar. Lo que es. Este. Actividades. ¿No? No se preocupe. Profesora Evaristo. Sí. Profesora Nora. ¿Cuál es su consulta? Para insertar. ¿Insertar qué, profesora? Eh. El video. El video. Me quedé en el profesor. Me quedé. Ah, ya. Del video. A ver. Lo que yo he hecho es. Primero. Añadir una actividad o recurso. Seleccione el recurso. Y seleccione URL. Ok. Uh-huh. Eh. Me fui a YouTube. En este caso. Uh-huh. Ya lo tengo. Y busqué el video. Por ejemplo. Voy a cambiar de video. Usaré este otro video. Que sea. Bueno. Me va a permitir. Eh. Trabajar un poco mi asignatura. En la parte superior. Copio la. La dirección web del video. Como se ve en este caso. Me vuelvo a URL. Pego en URL externa. Pego en la dirección web. Le asigno un nombre. Mira. El video 2. Por ejemplo. En apariencias. Me voy en la parte de mostrar. Cambio a. Ventana emergente. En este caso. Apariencia mostrar. Ventana emergente. Y me voy a la opción. Guardar cambios. Y regresar al curso. Y ella tendría. El. Video enlazado. Me quedé. En. Poner el nombre. Por favor. He puesto el nombre. De ahí que sigue. Pegó la dirección web del video. Ya. Ya lo pegué. Muy bien. En apariencia. Me voy a la parte que dice. Mostrar. Y lo he cambiado de. Automático. A. En ventana emergente. ¿Dónde está apariencia? Debajo del cuadro de descripción. Profesora. Jando un poquito más. Allá. Ventana emergente. Dice. ¿No? Así es. Automático. Ahí aparece. Ventana emergente. Sí. Dale un clic. En esa parte. Le va a desplegar. Estas opciones. ¿Ve? Automático. Incrustar. Abrir. Ventana emergente. Exacto. Y. Después de eso. Dirigas el final. Que dice. Guardar cambios. Y regresar al curso. Listo. Gracias. Bien. De esta manera. Hemos utilizado. Dos. Herramientas. Del tipo de recurso. Eh. Para este caso. Eh. Para el resto de herramientas. Les pediría. Por favor. Que revisen los video tutoriales. De la aula virtual. Para que no tengan. Ningún inconveniente. Vamos a pasar. A la siguiente opción. Que es. En este caso. Actividades. Eh. Para este caso. Voy a crear. Una actividad. Del tipo. Cuestionario. Estoy dando respuesta. Al profesor Evaristo. Eh. Para este caso. Cuando nosotros. Queremos agregar. Una actividad. El mismo proceso. Que agregamos. Recurso. Añade. Una actividad. O recurso. Me dirijo. A la opción. Que dice. Eh. Actividades. Y no. Recursos. No. Actividades. Y selecciono. Cuestionario. Ok. Dentro del cuestionario. Deberé ingresar. Los parámetros. Para la. Revisión. Del mismo. En nombre. Le puedo poner. Por ejemplo. Un nombre. Para mi. Cuestionario. Por ejemplo. Que sea. Evaluación. De entrada. Por ejemplo. Ok. Simplemente. Le estoy asignando. Un nombre. Nada más. En descripción. Le puedo asignar. Eh. Una descripción. Para la evaluación. O unas reglas. Tal vez. Para efectos prácticos. Lo voy a dejar. En blanco. En este caso. Me dirijo. A la parte. De temporalización. Aquí está. Temporalización. Que básicamente. Me va a indicar. Entre qué fechas. Va a estar disponible. Mi cuestionario. Si yo habilito. Estas opciones. Si lo dejo. Deshabilitado. Eh. Me va. Simplemente. Voy a poder. Eh. Siempre va a estar abierto. Mi examen. No hay ningún límite. Bien. Aquí tengo la opción. Que dice. El límite de tiempo. La opción. Límite de tiempo. Me indica. O es utilizada. Para. Para. Mostrar. Cuánto tiempo. Va a durar. Mi evaluación. Ojo. Cuánto tiempo. Va a durar. Mi evaluación. Ok. Bien. Para este caso. Voy a habilitar la opción. De. Límite de tiempo. Hago clic en habilitar. Y le asigno. Un tiempo. Prudencial. Para mi evaluación. Puede ser. De minutos. Horas. Dependiendo de. Lo que yo crea necesario. Para efectos prácticos. Yo voy a crear. Una prueba. Que me va a durar. Eh. Cinco minutos. Por ejemplo. Ok. Una prueba rápida. De cinco minutos. Eh. Si yo dirijo. La opción. De calificación. Eh. Que me va a permitir. Configurar esta parte. Esta opción. Que dice. Intentos permitidos. Que es lo que me indica esto. Cuantas veces. El estudiante. Va a poder. Rendir. Esta evaluación. Si yo coloco. Sin límites. Va a tener. N. Opciones de. Poder. Eh. Rendir la evaluación. Para este caso. Yo solamente. Quiero que me rinda. La evaluación. Una sola vez. Así es que. Hago clic en. En. Si límites. Y lo cambio a. Uno. Listo. Ya asignado estos parámetros. En este caso. Me dedico a la parte final. Y voy a poner. Guardar cambios. Y mostrar. Muy bien. Como pueden ver. Ya está configurada. Mi evaluación. Me dice. Eh. En este caso. Evaluación de entrada. Intentos permitidos. Límite de intentos. Cinco minutos. Listo. Para poder agregar. Una pregunta. Debo dirigirme. A la opción. Que dice. Editar. Cuestionario. Ok. Me voy a la opción. Que dice. Editar. Cuestionario. Una vez. Dentro de esta opción. Tendré. La posibilidad. De agregar. Nuevas preguntas. Para agregar. Una pregunta. En primer lugar. Debo dirigirme a la opción. Agregar. Y seleccionar. Profesor. Disculpe. Sí, profesora. Me sale evaluación. Nomás no me sale editar. Antes que avance. Evaluación. Nomás me sale. Y un. Y un lapicito. A ver. Ay. Es lo que puede haber pasado. A usted le sale así, ¿cierto? Sí. Así me sale. Sí. Ingrese a la evaluación. A clic en evaluación. El nombre de la evaluación que ha creado. En mi caso es evaluación de entrada. Y le debe salir esta pantalla. Ya. Me sale. A clic en editar cuestionario. Ya. 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 Y ahí estamos. Justo ahí nos hemos quedado, profesora. En intercuestionario. ¿Listo? ¿Llegó esa parte? ¿Llegó, profesora? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Repito esta parte. Muy bien. En esta parte vamos a agregar las preguntas. Hago clic en este enlace que dice agregar y me sale tres opciones. Voy a elegir la que dice una nueva pregunta. Hago clic en una nueva pregunta. Cuando hago clic en esta opción me va a salir una lista desplegable o de selección en este caso. Que me va a decir qué tipo de pregunta deseo agregar. Tengo en esta parte una gran variedad de preguntas. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, entre otras. Ok. Por tiempo no voy a poder explicar todas. Les pediría que revisen el tutorial en este caso. Pero voy a explicar, por ejemplo, opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento y respuesta corta. Que son los que normalmente son utilizados en este caso para efectos prácticos. Muy bien. Mi primera pregunta va a ser opción múltiple. Yo selecciono en este caso mi pregunta. Hago clic en agregar. Y me da ya los campos para poder agregar mis preguntas a mi evaluación. Bien. En esta parte de categoría, como ven aquí también hay categorías para organizar mis preguntas. Yo recomiendo que utilicen siempre esta parte que dice por defecto en la evaluación de entrada. O en este caso dice por defecto y sale el nombre del cuestionario que han creado en este caso. De preferencia, trabajanlo ahí. Pero no hay ningún problema si lo dejan por defecto como ha sido seleccionado. El nombre de la pregunta es un identificador. En mi caso lo voy a poner 01, nada más, para mantener un orden. Y ingreso el enunciado de la pregunta. Para este caso, por ejemplo, utilizaré. A ver, una pregunta. A ver, a ver, a ver, qué pregunta puede ser. No es un recurso del AOLA virtual en Moodle. Simplemente estoy creando una pregunta al azar en este caso. Ok. Preguntando, no es un recurso del AOLA virtual en Moodle. Aquí me dice cuántos puntos va a valer. Como voy a hacer cuatro preguntas, le voy a dar cinco puntos. Ojo, en este punto estoy creando, no estoy haciendo una rubrica exacta, sino estoy dando puntos al azar, así que no se preocupen. Me voy a esta parte inferior. Aquí me da unas características. Por ejemplo, si esta opción va a tener varias respuestas o una sola. En este caso solo es una. Y que mis alternativas se barajen para la presentación con mis estudiantes. Lo dejo por defecto. Y en esta parte que dice elección, se ingresan las alternativas de respuesta. Ok. La elección 1 es la alternativa A, la elección 2 es la alternativa B y así sucesivamente. En este caso, pregunto, no es un recurso del AOLA virtual. Entonces pondré aquí, por ejemplo, cuestionario. Otra que es tarea. Ay, perdón. Tarea. Y el otro. Ah, no es un recurso, perdón. Cuestionario. Etiqueta. Y aquí URL, por ejemplo. Estoy dando tres alternativas nada más. Si yo deseo, completo las demás para llegar a las 5 o inclusive puedo agregar muchas más. ¿Cómo indico a la plataforma que es una respuesta correcta? Debajo del enunciado que se ve en ese caso, perdón, debajo de esta elección que se da que es la alternativa, aparece una calificación. Si yo indico que esa calificación debe ser correcta, debo cambiar al 100%. En caso contrario, ninguno me indicaría que es una respuesta incorrecta. Muy bien. Para este caso, la respuesta sería cuestionario. Le asigno al 100% y guardo los cambios. Muy bien. Ya están guardados mis cambios. Ya tengo mi primera pregunta elaborada. ¿Cómo agrego una nueva pregunta? Me voy nuevamente al botón agregar una pregunta nueva. Y en este caso, verdadero y falso. Agregar. Muy bien. No me salió. No me salió. No me salió. Guardar en categoría. Y creo que está fallando por defecto, dice. No me pude guardarlo. ¿Qué error le sale, profesora? ¿Qué error le sale? A ver ahí. Ahí está resaltando el color rojo. Aquí arriba dice guardar por defecto. El nombre de la pregunta. Hay una, este. Pero la de usted. Cero uno. La de usted está igual. Sí lo he hecho igual, cero uno. Eh, puntuación por defecto. ¿Dónde se pone? Aquí abajo. Yo le he puesto cinco puntos. Puede ser cualquier valor. Ahí también. No hay ningún problema. Ahí también le he puesto. Aquí abajo, tal vez en alternativas le está resaltando algo. Tengo de rojo. Verifíquelo, por favor. No hay nada de rojo, profe. Este. Yo le he puesto guardar. Ya hay que. No sale. A ver de nuevo guardar cambios. Ya me salió. No había aplastado bien el guardar cambios. Ahora pongo agregar, ¿no? Sí, vamos a agregar una siguiente pregunta. Bien. Eh, agregar. Nueva pregunta. Verdadero y falso. En verdadero y falso, eh, no hay selección de alternativas. Simplemente indicar si la respuesta va a ser verdadera o falsa. Nada más. Yo voy a colocar pregunta 02. La plataforma Moodle es un LMS. Es mi pregunta. Le asigno normalmente acá cinco puntos. Ojo, en este caso ustedes ya cuando pasen, usen su, realicen su examen, tendrán que colocar la puntuación que debe ser, si puede ser un punto, dos puntos, ustedes ya deciden esa parte. Y aquí en respuesta correcta, como ven, me dice que seleccione si es falso o verdadero. En este caso la respuesta es verdadera. Clic en verdadero y guardo los cambios. ¿Ven? Es mucho más sencillo que la opción de, o la pregunta de opción múltiple. ¿Ven? Ya tengo estas dos primeras preguntas. Y vuelvo a agregar. Clic en agregar. Nueva pregunta. Y usaría emparejamiento. ¿Ok? Emparejamiento, básicamente. Ok, me quedé. Me quedé, hay un, disculpe, me quedé en la puntuación 5. De ahí, ¿qué más sigue? ¿Respuesta correcta? Eh, verdadero le puse. Y, pero acá me salen dos ventanas. ¿Cómo tengo que hacer para saber la respuesta? Ahí, ya, ya. Acá, ¿no? Ahí dice un campo que dice respuesta correcta, profesora. Y ahí guardar cambio nada más. Exacto. Respuesta correcta, verdadero y guardar los cambios. Listo. Muy bien. Nuevamente agregar pregunta. Profe, pero no me aparece la segunda pregunta. A guardar los cambios, profesora. Sí, guardé, pero ¿por qué no me aparece ahora? ¿Qué tengo que hacer para volver? Eh, a ver, actualízalo, profesor, la página. Sí le debe salir. Si ha agregado la pregunta correctamente, debe mostrar, sin problemas. No sale una sola pregunta, profe, ya me mandó. ¿Qué pregunta le sale? No, ¿qué pregunta le sale? La primera nomás. La primera nomás le sale. Agregue nuevamente la pregunta falsa y verdadera, profesora. No sé por qué no debe salir. Pues sí debe salir. Bueno, como ustedes estoy realizando los mismos procesos, que no debe haber falla. Pero, este, cuando hago agregar, me sale una, añadir una pregunta aleatoria, me dice. Cuando la hago de nuevo agregar. ¿No le sale una nueva pregunta? A ver, una nueva pregunta. Ay, ya. Ahora recién, qué raro. Será porque lo estoy haciendo muy rápido. Muy bien. Aquí pongo la pregunta 2, ¿no es cierto? Claro. Selecciona verdadero o falso. Pone 02. Yo hice la pregunta, la plataforma, Moodle. Es un LMS. Esa fue la pregunta que coloqué. En la opción de respuesta correcta, lo cambié a, de falso a verdadero. Y puse guardar cambios en la parte inferior y mostrar. Aquí abajo. O perdón, guardar cambios que dice. Nada más. Dejó metí errores por hacer rápido. Bien. A ver, vamos a ir avanzando. Ok. Como mencionaba, la siguiente pregunta que estoy creando. Agregar nueva pregunta. Emparejamiento. Básicamente esta pregunta es utilizada para unir el valor de dos columnas. Una columna A y una columna B. Una característica que normalmente te indica es que como mínimo debes tener dos preguntas y tres respuestas. Ok. Voy a colocar pregunta 03. Entonces, mi enunciado relacione los siguientes elementos. Ok. Igual, puntuación por defecto. Les agrego cinco puntos. Ok. Me dirijo un poco más abajo. Y aquí está lo que les mencionaba. Dice, respuestas. Debe proporcionar al menos dos preguntas y tres respuestas como mínimo. Es lo que nos indica como mínimo debemos trabajar de esta manera. Mi primera pregunta, le voy a colocar la palabra recurso. Y voy a escribir aquí como respuesta algún recurso que hemos visto. Por ejemplo, etiqueta. Actividad. Actividad. Cuestionario. Y una tercera respuesta, por ejemplo, le voy a poner perfil. Perfil del usuario. Ok. Como ven, simplemente he agregado dos preguntas. La primera pregunta que me indica un recurso. Y su respuesta que es etiqueta. La segunda, una actividad con su respuesta cuestionario. Y para la tercera, la parte de pregunta he dejado en blanco y solamente le he asignado la respuesta de perfil de usuario. Me dirijo a la parte final y hago clic en guardar cambios. ¿Listo? Bien. Una vez que ya llegué a esta parte, agregaría mi última pregunta. Nueva pregunta. Y seleccionaría respuesta corta. La respuesta corta, profesores, está enfocado principalmente, en este caso, enfocado en completar un espacio en blanco. Para respuestas cortas, hay que tener en cuenta algo, profesores. Que debemos tener en cuenta, tener presente, que su mejor funcionalidad es cuando es una sola palabra. Al ser este tipo de pregunta, una pregunta autocalificable, nosotros deberemos colocar todas las posibles textos que podrían dar como respuesta la palabra clave. Normalmente, como menciono, debe ser una palabra. Ahora, si ponemos dos, es un poco más complejo que el sistema califica de manera correcta. Por ejemplo, lo voy a denominar que el nombre del LMS que estoy usando, para la práctica, es dos puntos. De igual manera, asigno cinco puntos. Y aquí empiezo a agregar las respuestas. Por ejemplo, en este caso es Moodle. Aquí da una alerta inclusive que dice, diferencia entre mayúscula y minúscula. Si no quiero que diferencie, entonces igual mayúscula que minúscula. Al costado de la respuesta, le asigno el porcentaje de 100%. Si yo quiero colocar otra posible alternativa, puedo agregarlas. Si es el mismo texto con una pequeña variante. De igual manera, se puede agregar. Para este caso, si en caso mi estudiante me menciona la palabra mil aulas, por ejemplo. Yo no le voy a poner 100%, sino 50% del puntaje. De esta manera, yo puedo inclusive controlar, si he escrito algo mal, colocarle un porcentaje menor. Una vez que ya agregué, por ejemplo, en este caso he agregado en la pregunta 04, he enunciado que es el nombre del LMS que estoy usando para la práctica, es mi puntaje de 5. Respuesta 1, escribí la palabra Moodle, le di la calificación del 100%. Si en caso me ingresa la palabra de mil aulas, 50%. Y ojo, aquí ya otra alternativa que me ingrese el participante, simplemente le pondrá 0 puntos. Me voy a la parte final, guardar cambios. Y de esta manera ya habré terminado un pequeño examen de 20 puntos. ¿Ve? Me dice total de calificación 20. Pero profesor, aquí arriba te dice calificación máxima 10 puntos. ¿Qué va a pasar? Si en caso la calificación máxima no es la calificación que debo generar de 20, o es menor o mayor, simplemente en base a las preguntas, hace una regla de 3 simple y le asigna el valor adecuado. Para este caso voy a cambiar el valor de 10 a 20. Simplemente escribo 20 y presiono el botón guardar cambios en este caso. Ok, o perdón, clic en guardar. Vamos a hacer clic en 20 y presionamos el botón que es guardar. Y de esta manera ya deberíamos haber dejado lista nuestra evaluación para que los estudiantes puedan responder a estas preguntas. No sé si hay alguna consulta desde esta parte, profesores. Sí, profesor, con la nombricatura de HP, ¿cuál es su consulta? La pregunta 3 y 4 no la pude hacer porque se salió, me salí del sistema de internet. Pero después lo voy a hacer viendo el video. Claro, no hay ningún problema. ¿Cómo ahora salgo? Porque me quedé en la pregunta para hacer de emparejamiento. Quiero salir para continuar con usted. Y después, ¿cómo vuelvo? Le da, por ejemplo, guardar cambios si en caso no le sale cancelar. Aquí, cuando ustedes quieren evitar alguna pregunta, profesores, delante del nombre hay un engranaje. Le hacen clic al engranaje y van a volver a ingresar. Ahora, supongamos que salimos nuevamente a la página principal del cuestionario, como hicimos hace un rato, ¿eh? Ya no me sale el botón de editar preguntas, ¿eh? Añadir pregunta, editar preguntas. ¿Qué debo hacer en este caso? Al costado de evaluación de entrada va a aparecer este engranaje, ¿eh? Si ustedes despliegan este engranaje, van a tener un campo que dice editar cuestionario. Hacen un clic ahí y vuelven a esta zona de trabajo. No puedo salir. Digo guardar cambios, pero me sigue saliendo el formato, el formulario de preguntas. Tal vez le falta marcar la respuesta correcta, profesora. Póngale cancelar en todo caso. Y después, más tarde, cuando quieran volver a hacerlo, voy en el engranaje, dice, ¿no? Sí, editar preguntas y ahí va a poder agregar el resto de preguntas. No va a haber ningún problema, profesora. A ver, ¿qué otra pregunta? Tengo un ejemplo, si fuera posible el cuestionario tipo opción calculada. La opción calculada, normalmente, profesor, trabaja en base a una fórmula. Tendría que traerle un ejemplo armado en este caso. Lo dejaría de tarea para mostrarles más adelante, profesor, en todo caso. Bien, no sé si hasta esta parte hay alguna consulta, profesores. Un ejemplo, profesor, cuando quiero volver a entrar a mi evaluación para seguir aumentando preguntas. Ya, a ver, supongamos que estamos nuevamente en la pantalla principal de mi curso, ¿ve? Estoy en mi curso normal, ¿ok? Me voy a la parte que, obviamente, debo estar activo de edición. Recuerden, debe estar siempre activo de edición cuando queremos editar algo. Ingreso a mi examen. Como ven, en este caso, solo me sale el botón Intenta resolver. Hago clic en el engranaje, que se ve ahí. Y selecciono Editar Cuestionario. Y ahí ya tengo mi vista de mis preguntas, profesora. Para poder agregar más preguntas. Ya voy a agregar. Exacto, voy agregando el resto de preguntas que le faltaría agregar. O le puedo poner más preguntas, inclusive, no hay ningún problema. Ahí te suele agarrar cuatro tipos de preguntas para efectos prácticos. Bien, profesor. Bien, profesores. Eso sería todo referente a esta parte del reforzamiento. Más bien, muchas gracias por su participación. No sé si hay alguna consulta adicional. Bien. Listo, profesores. Estaremos en contacto en el siguiente reforzamiento. Para cualquier consulta adicional que puedan estar teniendo. Ya les han enviado los cronogramas para que puedan participar. Muchas gracias, profesor. Estamos cerrando la sesión de Reforzamiento del Módulo Cero de Aula Virtual. Hasta luego, profesores. Gracias. 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 Gracias.